Bueno, bienvenidos, bienvenidas a una nueva video de reacción para el canal Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este video Les agradezco un montonazo Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que es todas mis redes sociales Por si me quieren seguir alguna de ellas Instagram o Twitter, no tengo tantas tampoco Pero bueno, las van a tener por allá abajito También van a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento Si querés pasarte por ahí, darle like, comentar, compartir, suscribirte Estás invitado e invitada a pasarte por ahí, me encantaría que lo hagas ¿Qué más? Suscribirte a este canal Si querés, suscribirte a este canal, darle a la campanita Para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos Por supuesto, ayudarías muchísimo Perdón, me atrabé bastante recién, ¿no? Pero bueno, perdón, por eso Lista de reproducción, tenemos una lista de reproducción previa De lo que es la voz Chile Por este lado o por este otro lado Vas a tener lo que es esa listita de reproducción Donde voy metiendo todo el material que tenemos ya previamente reaccionado A la voz Chile Y lo que tenemos para adelante también Que hoy se vienen bastantes reacciones De lo que es la voz Chile Ya llevamos un buen de reacciones Así que veremos qué onda con las siguientes reacciones Y acá tenemos Tenemos a el querido Nicolás Ruiz Que me lo pidieron un montonazo Así que tenemos acá a Suspicious Suspicious Mind Minds con S el final Siempre me como las S o les agrego S Así que nada, tenemos a Suspicious Mind A Playoff Vamos a darle play en este momento Elvis Presley, ¿no? No, mentira No lo sabía, me acordé Me acordé, chicos Que alguien me dejó el link del video Y me dijo Canta por fin una canción de Elvis Que dijeron Si sabe la canción No, mentira Perdón Se corta pelo ¿No? No No, mentira ¿Allá gané? ¿Qué te dices? ¿Qué te Quindi? ¿Qué te dices? ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A veces me pasó que nos dijeron ¡Eh, quiero imitar! ¡No, chicos! Una cosa es imitar Otra cosa también es tener un color de voz parecido Pero tener una diferencia Grande también Y la tiene Me gusta, me gusta muchísimo Y para los que dicen que imita, no Chicos, si hay que Hay que poder cantar Hay que poder tener Las canciones propias las voy a traer, tengo paciencia que se las voy a traer Más adelante Sé que tiene canciones propias Ya me las descargué y todo Pero hay que tener una impronta vocal Y él la tiene Que el color de voz se parezca Bastante, bastante A Elvis Presley No quiere decir que está imitando Cosas distintas Uy, qué linda suave Que linda suave Siento Que es una de las primeras performances Que noto en él Está liberado Está liberado Me gustó mucho la audición Me gustó mucho el versus Me gustó mucho el knockout Pero lo sentía Lo sentía como que tenía un caparazón Al frente de él Que impedía hacer algo Y disfrute de la performance Vieron que Tener una sonrisa O tener algo así como que Que jugueteo No quiere decir que La está viviendo Al 100% de la presentación Y acá es la primera vez Que noto Que Que está aferrado al escenario Está disfrutando del momento Está brindándolo Todo Personalmente Capaz que ustedes notaron Que fueron perfectas Las otras presentaciones Pero es lo que yo noto Lo siento Por primera vez Así como Difícil de total Ay, ay, ay Esa subida Hola, madre Hola, madre Es la raposidad que usó hoy Lindo, lindo Esas cositas O esos adornos Vocales Que va metiendo La canción ¿Me lo puedo robar? ¿Tenés que me lo robé? A todo él No creo, no Perdón Se me escapó Lo estaba pensando Pero El Lucho lo dijo Creo que me quedé colorado Ya está Nos reponemos Lo he apostó Así que me Lει ¿Por qué Lo mató Lo hace Lo en lo que Lo he disse Si sea Lo en lo que ¿Qué puedes ver? Oh, what you're doing to me Well, you know, you know I love you too much to me A la bestia, a la madre Amo Amo, amo que hayan tantas personas con tantos estilos Con tanto carisma distinto Que cada uno tenga una personalidad frente al escenario distinta Un corazón distinto, una manera de amar la música distinta Me encanta, me encanta, me encanta Y además tanto talento junto Tanta diversidad de artista Pero todos con el mismo propósito Amar la música, me encanta A mí esta performance Se vio un... Él desenvuelto Él sin cadenas personales, ¿no? Porque vieron que a veces tienen como ese miedito a dar todo lo que tienen Acá Esas cadenitas se rompieron Lo sentí Eso es lo que yo les decía Que en el inicio de las primeras presentaciones fueron muy buenas Pero se sentía como atado a algo Atado a miedo, atado a algo de acá Fue, tiró todo al carajo literalmente Y dijo, tengo que disfrutar Tengo que vivir esta experiencia Y mostrar lo que soy Y lo demostró Me gustó la canción Su voz Cerebro en el techo Literalmente Este coqueteo que tiene así como sutil Es muy bueno Brinda mucho En el escenario No puedo decir más nada Me encantó Coméntenme qué les parece a ustedes Qué les brinda Cuando lo escuchan cantar a él Si coinciden conmigo Si no coinciden También está bueno Dejen su opinión abajo en los comentarios Eso está súper bueno Tener su punto de vista Así que nada Apenas los vea Ahí los responderé O les dejaré el like O el corazón Ahora no tengo celular Está rotito Pero bueno Ya lo tendré Y les podré contestar Así que nada Besos Abrazos Y nos veremos en siguientes Gracias